Para mí es vivir, la política para mí, la política es mostrar en su normal sentido la vida dentro de la persona que dice que para mí es vivir y debatir la política para mí es financiar de los ámbitos. Servir al pueblo en vez de servirse del pueblo. Construir un futuro mejor, construir un buen vivir, construir mejores condiciones sociales, mejores condiciones económicas para un bien común. Bueno, la política para mí es vivir, la política para mí es transformar el sentido de vida dentro de un ser humano, la política para mí es debatir, la política para mí es influenciar dentro de cultura, dentro de educación, dentro de artes que creo que es súper importante. La política es todo, la política es todo lo que nosotros decidimos, las acciones que tomamos. La persona que dice que no es político, que no le gusta la política, que es apolítico, es una persona que no sabe lo que es político. Yo creo que la política en sí es sana. Los políticos ecuatorianos la han madurado. Ahora en cada parroquia, en cada sector, cada persona quiere ser líder de una sociedad. La política de ahora es fresca, es innovadora y es muy saludable para nuestro país. La política debería ser del pueblo para el pueblo, es decir, el pueblo debería tomar decisiones. Debería ser manejada por todos los ciudadanos, debería ser transmitida desde el obrero hasta el doctor. Creo que es muy importante destacar que no solo en Ecuador, sino dentro de todo el proceso latinoamericano, se está dando lo que es el surgimiento de gobiernos progresistas, lo cual es muy bueno y tiene que seguir así. Tenemos que ser los actores políticos reales y verdaderos que la Revolución Ciudadana nos ha dado este rol y esta responsabilidad. Tú deberías ser más participativa, debería incluir más en lo que es política y debería tener mayor conocimiento, porque un pueblo con ignorancia política no puede desarrollarse. Somos naturalmente revolucionarios y ese espíritu revolucionario es el que nos obliga y es el que nos asume la tarea de transformar nuestra realidad, insisto en este caso con la Revolución Ciudadana, de profundizar los cambios que ya hemos realizado. Y creo que los jóvenes tenemos ese potencial y tenemos esa energía para llevar a cabo una política buena, una política revolucionaria. Revolución Ciudadana, de profundizar los cambios que ya hemos realizado.